Signo de exclamación abierta bombazo. Sale a la luz una nueva tragedia en torno a la muerte de Diana de Gales. Se abre una investigación por la muerte del hijo de la asistente de la princesa. Hace apenas unos días se conocía la triste noticia de la muerte de la sobrina de la que fuera íntima amiga de Diana de Gales, Gemima Goldsmith. Iris Annabelle Goldsmith, hija de Ben Goldsmith y Kate Rothschild fallecía en un accidente adecuado en una de las fincas de su padre a los 15 años. Pero esta no ha sido la única tragedia que ha rodeado al círculo más íntimo de Lady Di en el aniversario de su muerte. Tal como han confirmado varios tabloides, una de las asistentes de la princesa, Alexandra Lloyd perdió a su hijo de 19 años de manera repentina hace ahora dos años. Sin embargo, no se conocía la causa de la muerte. El joven que se llamaba Harry como el hijo menor de Diana falleció en agosto de 2017 mientras trabajaba como instructor de submarinismo en la isla griega de Sakintos. Su cuerpo fue hallado en el fondo marino a unos 30 metros de profundidad tras lo que parecía haber sido una inmersión libre. A pesar de que los hechos tuvieron lugar hace dos años, la causa de la muerte ha salido ahora a la luz por el proceso de investigación que se está llevando a cabo en la corte del forense de Westminster. La madre de Harry, Alexandra, que fue asistente de Lady Di durante más de un lustro además de su amiga desde la infancia, estuvo hace unos días en la oficina del forense acompañada de su marido. Por ahora, parece que se ha descartado presentar cargos contra el hotel en el que trabajaba el joven, ya que el suceso tuvo lugar durante un descanso y por voluntad propia de Harry. Además, el equipamiento que utilizó para la inmersión tampoco fueron proporcionados por el empleador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!